R ha creado una completa plataforma geográfica online que permite a la comunidad de usuarios crear y compartir contenido como mapas, aplicaciones y herramientas SIG, para que otros usuarios puedan acceder a esta y utilizarla con el fin de crear sus propios mapas web y aplicaciones en línea. Muchos de estos mapas y contenidos están disponibles de forma gratuita en ArcGIS Online. R pone a disposición de todos los usuarios contenido como por ejemplo mapas base. Estos mapas base son utilizados en diferentes aplicaciones web y software de escritorio. Quiero mostrarles rápidamente algunos de los ejemplos de mapas base. Aquí tenemos una aplicación web donde comparamos dos de ellos, al lado izquierdo el mapa de imágenes y al lado derecho el mapa de calles. Otro de los mapas base que podemos consultar es el mapa topográfico. Aquí tenemos el mapa de terreno, el cual está siendo consultado en una aplicación web llamada ArcGIS Explorer Online. El mapa de National Geographic es uno de los últimos creados por Erry. Aquí lo estamos visualizando en una aplicación web, la cual nos permite hacer consultas en las redes sociales como Facebook y Twitter. Este es el mapa de océanos a nivel mundial. Es uno de los mapas más recientes y a la vez es uno de los más consultados por toda la comunidad de usuarios a nivel mundial. Erry trabaja estrechamente con miembros de la comunidad, socios de negocios, proveedores de datos comerciales y otras fuentes de datos oficiales y autorizados. La forma en la cual podemos acceder rápidamente al contenido de Erry es a través del grupo Erry Datos y Mapas. Allí podemos encontrar contenido valioso como los diferentes mapas base. Revisemos un poco más en detalle el mapa de imágenes del mundo. Aquí lo estamos consultando en la aplicación web ArcGIS.com, la cual pueden acceder todos los miembros de ArcGIS Online para organizaciones. Este mapa de imágenes incluye datos de diferentes fuentes, así como diferentes proveedores. Todo esto para consolidar varios servicios de imágenes en un único mapa base del mundo. El cual se encuentra a disposición de todos los usuarios. Este servicio de imágenes contiene una gran cantidad de contenido a nivel mundial y a nivel local. El cual puede ser consultado por cualquier usuario dentro y fuera de la organización. En él podemos encontrar diferentes sitios, podemos buscar ciudades, monumentos, países y demás. Veamos a continuación otro de los mapas base publicado por Erry. Es el mapa topográfico mundial. Este se actualiza cada mes con datos que aportan usuarios como usted alrededor del mundo. Mediante el programa de mapa comunitario. Este mapa incluye cobertura de todo el mundo. Acá tenemos otro mapa y es el mapa de terreno. Otro de los mapas que quiero mostrarles es el mapa de calles del mundo. Este contiene datos aportados por toda la comunidad de usuarios a nivel mundial. Como usuarios de ArcGIS Online para organizaciones, podemos buscar y encontrar más contenido como mapas, aplicaciones y herramientas. Utilizando los diferentes criterios de búsqueda. Podemos hacer filtros especializados después de haber realizado la búsqueda inicial. Después de haber encontrado el elemento o el contenido que se ajuste a nuestro requerimiento, podemos utilizarlo. Podemos almacenarlo en nuestro espacio de trabajo y crear nuestros propios mapas web y aplicaciones web en línea. Estas búsquedas las podemos especializar de acuerdo al tipo de elemento, como por ejemplo, si queremos buscar solamente mapas, aplicaciones, herramientas o buscar información en diferentes grupos. Después de encontrar el contenido deseado, lo podemos utilizar para crear nuestro propio contenido. Como pueden ver, ArcGIS Online es una forma sencilla de acceder a los mapas que comparte su propia organización o usuarios alrededor del mundo.